¿Qué ha crecido el angus en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en Europa en los últimos años? ¿Qué ha crecido el angus en Europa en Europa en Europa en Europa en Europa? entonces esto avanza mucho en los tiempos generacionales para poder seleccionar entonces permite en animales jóvenes ya empezar a hacer una presión de selección ya desde el momento en que nacen entonces esta tecnología la incorporamos ya un año y medio en nuestra asociación y es un motivo para nosotros de orgullo y por supuesto el poder llevar esta tecnología hacia Europa y para tratar de mejorar los rodeos europeos de Angus también es muy importante y es un orgullo no ya solo para la asociación sino que me parece para la ganadería argentina y el país